Estas son las imágenes del momento en que agentes federales de Estados Unidos allanan el rancho de Zulefans, propiedad de José Treviño Morales, hermano del segundo al mando del cártel de los Zetas, que opera desde México. Miguel Ángel Treviño Morales, alias el comandante Zeta 40. Los vecinos de esta propiedad describen a Pepe Treviño y su esposa Zule como los mejores vecinos que han tenido. Si el hermano del segundo jefe al mando del cártel de los Zetas intentaba que el negocio del dinero de esta organización criminal transnacional pasara inadvertido, vacía todo el mundo. Por las noches, los vecinos cuentan que la propiedad era cuidada con poderosos reflectores que alumbraban los alrededores, despilfarraban grandes cantidades de dinero y en una época de recesión económica, compraron grandes parcelas de tierra y realizaron costosas reparaciones. Además, se daban el lujo de pagar en efectivo extraordinarias cifras millonarias por caballos y yeguas pura sangre. Estos videos, utilizados por los fiscales en Estados Unidos, dan cuenta de la actividad de José Treviño Morales en subastas de caballos. No cambió su nombre ni ocultaba su identidad. Incluso, el hermano del Zeta 40 es de nacionalidad estadounidense, al igual que su esposa. Los testimonios de vecinos en Lexington, Oklahoma, refieren que la familia Treviño Morales tiene antecedentes en la región por lo menos desde hace 20 años. Algunos familiares de los Treviño en la región como jardineros y albañiles. Incluso, Pepe Treviño presionó su origen como trabajador de la construcción, pero que ahora pagaba en efectivo caballos y yeguas hasta por un millón de dólares. Las declaraciones tributarias del matrimonio José Treviño y su lema no encajaban con el tren de vida que llevaban. Declararon haber tenido ingresos por 70 mil dólares en 2008 y en 2009 por 58 mil. La manera en que los Treviño Morales intentaban ocultar el lavado de dinero era de la siguiente forma. Los caballos que compraban los registraban a nombre de José Treviño. Los documentos, por lo regular, estaban registrados en una fecha anterior para decir que se compró a un menor precio y que el dinero de las victorias era con lo que podían mantener la hacienda. Pero en realidad, era el dinero del narcotráfico lo que mantenía el jugoso negocio de la empresa Tremor Enterprise. Los fiscales de Estados Unidos estiman que Treviño y su esposa habrían necesitado gastar unos 200 mil dólares mensuales solo para alimentar y cuidar a los 425 caballos de su propiedad. Las autoridades estadounidenses aseguran que José Treviño Morales y su esposa Zulema no tenían una fuente legal de ingreso suficiente para pagar por los caballos y su manutención. El Universal